Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo proyecto de JQN. En primer lugar, quiero comentarles que en los días anteriores no he estado subiendo videos porque, como ya comenté por Facebook, tuve un problema de salud. Acá en Perú es invierno y los inviernos casi siempre me afectan. Entonces tuve algunos problemas de salud. Luego cuando me recuperé, como ustedes comprenderán, dejé varios pendientes laborales que tuve que ponerme al día, así que prácticamente no tuve tiempo para seguir grabando. Además que el día martes o miércoles de esa semana lancé los videos de Drupal, que eran 5 videos de la semana 3. Entonces eso ya me extinguió el tiempo por completo. Pero a partir de hoy voy a estar retomando, ¿sí? Entonces tenía que explicarles eso porque es muy importante para que no vayan a pensar que el canal está abandonado y entonces me desuscribo porque este canal ya fue... No, no es así. Hay mucho trabajo por delante. Hay muchos proyectos interesantes que ya les voy a ir contando. Por lo pronto les voy adelantando algo. Estoy trabajando ahora en CodePen, pero en su versión Pro, como pueden ver acá, Escuela Digital está en Pro, en CodePen. La versión Pro da bastantes mejoras que me han parecido interesantes para optar por esta opción. Y una de ellas es el modo profesor. En el modo profesor de CodePen tú puedes escribir el código y los estudiantes ven en tiempo real el código tal como tú lo estás escribiendo. Eso es muy interesante porque además hay un chat. Entonces a través del chat el profesor se puede comunicar con los alumnos y viceversa. Los alumnos pueden plantear dudas, etc. Entonces me ha parecido muy interesante esta opción porque muy pronto, muy pronto vamos a empezar a lanzar los cursos de Escuela Digital con grupos reducidos. Grupos de 10 alumnos nada más, con algunos turnos. Y estoy pensando, les voy a ir adelantando que para el mes de septiembre, si todo va bien, vamos a estar haciendo test, pruebas gratuitas, usando CodePen y viendo si funciona CodePen y si no usamos otra herramienta, posteriormente van a venir cursos grabados en video en una plataforma. Pero por ahora, ya que la demanda es grande, prácticamente no hay día, y no lo digo con soberbia, lo digo con mucha humildad porque de verdad me emociona mucho que haya demanda. Casi que todos los días me escriben solicitándome cursos. Entonces, es un mercado o es una oportunidad o es una demanda que yo no puedo dejar pasar así no más. Porque la persona que me pregunta a mí, si no encuentra respuesta, se va a ir a otra opción. Entonces, todo el mes de septiembre vamos a estar haciendo pruebas gratuitas, cursos, clases, relámpago de una media hora no más, con grupos reducidos de 10 alumnos. Vamos a probar Hangouts, vamos a probar Skype, vamos a probar acá CodePen, vamos a probar algunas otras opciones hasta encontrar la mejor. Yo ya les avisaré por redes sociales, por Facebook, para que se inscriban, para alguno de los grupos y puedan participar en las clases en vivo, completamente gratuitas. Y si todo va bien y salimos de algo en las pruebas, para octubre ya podemos empezar con cursos ya pagados, cursos premium, cursos con una mejor de las calidades y espero que sean de su agrado. Poco a poco les voy a ir contando más de esto, pero vamos al video de hoy, para no demorar más. El video de hoy trata sobre el efecto Parallax, es un proyecto que me han pedido mucho. Les comento primero la teoría, ¿qué cosa es Parallax? Parallax significa paralelaje, paralelismo, como quieran llamarlo. En otras palabras, pues capas paralelas que se mueven a velocidades diferentes. Yo te propongo a ti un ejercicio. Enfócate en algún elemento, enfoca tu mirada en algún elemento que tenga un fondo detrás. Puede ser, por ejemplo, tu mano y ver el fondo. Es lo más fácil, pero en este caso yo estoy viendo la cámara. Y desplaza tu vista, puedes desplazar tu cabeza. Y te vas a dar cuenta que el objeto que está en primer plano, el que te estás enfocando, se mueve con tu vista, pero se mueve muy lento. Y lo que está atrás, al menos en mi caso, se mueve un poco más rápido. Eso es por la perspectiva, porque el fondo está mucho más lejos. Entonces, ese es el principio de Parallax. Tenemos capas que se mueven a distintas velocidades, eso engaña al ojo, engaña al cerebro y nos hace pensar en tridimensionalidad. El efecto Parallax, la forma más efectiva de conseguirlo es usando Javascript, aunque también se puede hacer con CSS puro. Hay dos trucos para hacerlo con CSS. Uno es usando Backgrounds y el otro es usando Perspective para cambiar la perspectiva y hacer que los elementos se muevan en distintas velocidades. Pero es mejor usar Javascript porque podemos controlar los parámetros con mayor facilidad. Esa es la ventaja. Pero bueno, ya posteriormente voy a hacer un ejemplo, un video de cómo hacer Parallax solo con CSS, pero por ahora vamos a hacerlo con Javascript. A mí me tocó hacer Parallax en un proyecto para un cliente. Me pidió Parallax y estuve buscando algunos plugins. No me convencieron, así que lo escribí a mano porque no me pareció muy difícil y quise transmitirlo en un video para ustedes. Bien, acá tengo el efecto Parallax. Yo lo publiqué en Facebook hace unos días y miren cómo funciona. Tengo acá un elemento. Cuando yo me desplazo, fíjense que ya aparecen tres elementos. Este de aquí donde dice Efecto Parallax con su fondo que es azul. El fondo, la imagen de fondo, miren. ¿Ven la imagen de fondo? Y aparte de la imagen de fondo está un texto. Fíjense que los tres elementos no se desplazan a la misma velocidad. Lo normal es que cuando yo haga scroll, cuando yo baje con la rueda del mouse o arrastrando la barra de scroll, todos los elementos se muevan a la misma velocidad en una página. Es lo normal, es a lo que estamos acostumbrados. Al moverse a distintas velocidades nos da esa sensación de 3D. Eso, en pocas palabras, es Parallax. Entonces, si los reducimos a sus conceptos base, Parallax consiste en que los elementos no se muevan a la misma velocidad del scroll. Sino que se muevan a una velocidad diferente del scroll. En otras palabras, hay que alterar el scroll. ¿Sí? Bien, yo ya lo tengo acá. Ya tengo el HTML, el CSS y el JavaScript, pero vamos a hacerlo desde cero. Para eso, desde aquí, me voy a New Pen. Voy a crear un nuevo pen. Que es como se llaman a los proyectos en CodePen. Bien. Y vamos a comenzar. Para eso, vamos a ver un ejemplo muy básico de cómo podría ser Parallax. Miren. Vamos a salvarlo como privado. Vamos a irnos a... Perdón, 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 perdón. Me estoy confundiendo. Vamos a pantalla completa para trabajar mejor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, voy a tener yo un... Section... Uno. Y un Section dos. Voy a enseñarles un truco muy sencillo para hacer un Parallax fake. O sea, un Parallax falso, pero que... Parece Parallax. Entonces, puede, puede por ahí gustarles. ¿Sí? P, sección uno. Y P, sección dos. Estoy usando Jade. Acá vemos el HTML ya compilado por Jade. Sí, perfecto. Bien. Y en el CSS, miren, vamos a hacer un fake Parallax con solamente CSS. Uno sencillo, hay más complejos. Entonces, vamos a decir que cada sección va a tener un Line Height de 100 VH. Para que midan toda la altura del Viewport. Y un Text Align Center. Correcto. Muy bien. Y que el párrafo dentro de ellos tenga un Margin Cero. Para evitar errores de alineación. De alineación. Porque todos los márgenes. Perdón, todos los párrafos por defecto tienen un Margin. En el navegador. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es que a la sección uno le voy a dar un Background. Background Image. Y vamos acá. Y voy a hacer que este es el Background. Muy bien. Y a la sección dos. Voy a darle igual un Background Image. Y voy a tomar este de acá. Muy bien. Y veamos qué pasa. Perfecto. Bueno, es lo normal, ¿no? Es absolutamente lo normal. Vamos a darle acá Background Size Cover. Y acá abajo también Background Size. Background Size Cover también. Para que el Background Size Cover cubre todo el elemento. Al que se le está aplicando el fondo. Y vemos que efectivamente todo está muy bonito. Perfecto. Por último, a los P le vamos a dar un Background. RGBA. 0, 0, 0. De... 50%. Y un color FFF. Y un Font Size. De 2M. Veamos. Ahí está. Muy bien. Ahí tengo los dos. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Y lo último que voy a hacer es que a cada uno de los sections le voy a dar Background. Background Attachment. Que es la forma en que el Background está vinculado con el elemento. Le voy a dar Fixed. Esto significa que el Background no se mueva. No se mueva junto con el elemento. Sino que el Background se quede fijo. Y miren que pasa. ¿Ven? Es la cosa más sencilla del universo. Es un Fake Parallax. No es un Parallax como tal. Pero funciona. Funciona. Es alucinante. Es como si fuera una cortina. Como una cortina que elevas. Y detrás hay otra cosa. Con solo CSS. Bueno. Ese es un truquito con el que quería comenzar. Y el truco está en el Background Attachment Fixed. Y esta propiedad hace que el fondo no se mueva junto con el scroll. Que el fondo se quede ahí pegado. ¿Sí? Bien. Ese principio vamos a usar para nuestro ejercicio Parallax. Que va a ser ya con JavaScript. Esto solamente era un ejemplo. Bien. Voy a borrar todo esto. Y vamos a comenzar. Yo quiero primero un H1. Que va a decir Efecto Parallax. Luego voy a crear. Voy a quitar el CSS. Voy a concentrarme en esto. Voy a agrandar el tamaño de letra. A ver un segundo. Voy a irme acá. Ah, Presentation. Modo Presentación. Y voy a agrandar el tamaño de letra. Perfecto. Para que lo puedan ver mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces Page. Y dentro de Page voy a hacer un form. Un bucle form de Jade. Para I. Igual cero. I menor que cinco. I más más. Listo. Entonces se van a crear cinco párrafos. Ahí está. Perfecto. Se quedan los cinco párrafos con este bucle form. Veamos el compilado. Ahí está. ¿Ven? Cinco párrafos dentro del div con la clase página. Perfecto. Y por último voy a crear un footer. Footer. Y dentro del footer voy a poner un p. Y va a decir by escuela digital. Perfecto. Eso es todo, 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 todo mi HTML. No hay más. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora vamos al CSS. Vamos por acá. Y vamos a cerrar esto de acá. Y nos vamos a quedar con el CSS. Entonces empecemos. H1. Al H1 vamos a hacer que ocupe todo el tamaño de la. Todo el alto disponible. Del viewport. Entonces vamos a decir que va a tener un line height de 100 VH. Entonces fíjense que ya me ocupa todo. Para estar seguro le voy a dar un background. Background va a ser un RGBA. Steel blue. Al 80%. 0.8. Steel blue es el azul que uso en escuela digital. Ahí está. Perfecto. Entonces acá está siendo muy claro. Que me ocupa todo el tamaño del viewport. Todo el alto. Perfecto. Pero acá me queda una franja. Eso es porque los H1 o todos los encabezados tienen un margen por defecto. Para eso voy a darle margin 0. Y se corrige. Y un text align center para que se centre. Y todo quedó perfecto. Voy a oscurecer un poco este color. Al 20%. O 0.20. Le he dado 20 de frente. Muy bien. Mejor. Le estoy dando un RGBA. Semitransparente. Porque detrás va a haber una imagen. ¿Ya? Y por último un color blanco. Perfecto. Ya tengo el H1. Y miren. Ya ocupa todo el tamaño del viewport. Muy bien. Algo similar voy a hacer con el footer. Como vamos a compartir propiedades. Voy a quitar esto de acá. Y voy a decir que tanto el footer como el H1 van a compartir esta propiedad de line height del 100 VH. Y también van a compartir la propiedad de text align center. Y de color FFF. De color blanco. Esas propiedades van a compartir los dos. Muy bien. No veo acá el texto. Pero está por aquí. Muy bien. Perfecto. Listo. Y por último también van a compartir otra propiedad que es font size 3M. Acá no ha quedado bien alineado. Un momento. Listo. Ahora sí. Miren. Este no se ve pero está acá. Por último. Footer va a tener una imagen de fondo que ahorita la voy a poner. Y va a tener un P. Y el P va a tener un background RGBA 000.6. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y de igual manera el P va a tener un margin 0. Porque los P, los párrafos tienen márgenes por defecto también. Entonces ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tengo. Tengo el footer, el H1 a tamaño completo. El footer a tamaño completo. Y tengo un texto en medio. Que como nosotros recordamos. Está dentro del div con la clase page. Entonces a esa clase page es a la que le voy a aplicar unos estilos. Vamos a ver page. Vamos a darle un width del 80%. 80%. Sí. Un margin 0 auto. Para que se centre. Muy bien. Un text align center. Vamos a llevar el código más arriba. Perfecto. Un text align center. Un font size de 1.2 M. Y un line height para que la línea no esté tan pegada de 1.6. Veamos cómo queda. Ahí está. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya se ve la letra más grande. Entonces esto ya tiene forma. Por último vamos a añadir las imágenes que yo necesito. Necesito las imágenes. Me voy a ir al modo pen. Deco pen. Muy bien. Para poder jalar las imágenes. Bien. Yo necesito de acá los haces. Necesito esta imagen que va a ser el fondo del body. Miren. Body. Background image. Y vamos a pegarle esta imagen. Y ahí está el fondo del body. Pero miren. Se repite varias veces. Queda feíto. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es un background size. Y le vamos a dar auto en la horizontal. Y 150 VH en la vertical. Recuerden que VH es viewport height. Y 100 VH significa la altura completa del viewport. Por lo tanto. 150 VH significa 1.5 la altura del viewport. Más alto que el viewport. ¿Con qué finalidad yo hago esto? Lo que pasa es que cuando yo haga scroll el fondo se va a mover. Pero se va a mover bien lento. Pero por más lento que se mueva puede llegar el momento en que haga suficientemente scroll para que el fondo se acabe. Y suceda esto que vemos acá tan feo. El fondo termina y vuelve a comenzar. Se ve muy feo. ¿No? Entonces para evitar eso le doy una altura mayor a la del viewport. Ahorita se sigue cortándose y sigue volviendo a comenzar y se ve feo. Pero cuando ya apliquemos el efecto parallax van a ver que eso no sucede. Bien. Y por último un background position de center en la horizontal y 0 en la vertical para que quede bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ya está. Por otro lado al footer vamos a hacerle algo similar. Un background image y vamos acá a assets. Voy a copiar mi imagen y la voy a pegar por aquí. Perfecto. Y ya lo tengo. De la misma manera vamos a hacer lo mismo por acá. Un background size que va a ser auto. En este caso 120 VH. Perfecto. Y un background position de center y 0. Perfecto. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya tengo casi todo. Solamente me falta el texto dentro de page. Page va a tener un color FFF. Y creo que con eso ya lo tenemos. Vamos a darle un matching de un M auto. Para que se separe un poquito. Pero sinceramente no es necesario. Tú podrías tal vez darle más. No es decir 5M auto. Y se separa. Pero el detalle es que se va a separar solito al momento de hacer el parallax. Así que yo lo voy a dejar en 0. Se va a ver raro. Porque se ve muy pegado. Tanto al footer. Como al H1. Pero no se preocupen. Eso es todo con el CSS. Ahora voy a pasar al Javascript. Y vamos a ver cómo se hace. Esto es muy fácil y muy rápido. Vamos a pasar nuevamente al modo presentación. Vamos a agrandar el tamaño del código del texto. Y ya. Vamos al Javascript. Perfecto. Lo primero es que yo necesito un evento que me capture el scroll. Para eso me voy a jQuery. Capturo el window. Que es la ventana. Porque el scroll ocurre en la ventana. El scroll no ocurre en el documento. No ocurre en el H1. No. El scroll ocurre en el window. Entonces le paso .om. Que es un listener de eventos. Para que escuche el evento scroll. Y cuando ocurre el evento scroll. Lance la función parallax. Perfecto. Eso es todo. Bueno. Eso es todo con el scroll. Pero ahora hay que. Hay que escribir la función parallax. Porque la función parallax no existe. Yo estoy llamando a una función que no existe. Entonces. Vamos a escribir la función parallax. Función. Parallax. Perfecto. Y vamos a escribirla. Para que esta función se lance. Vamos a hacer una prueba rapidita. Voy a poner alert. Y el texto parallax. Si lo he hecho bien. Cuando ya haga scroll. Se va a disparar una alerta que diga parallax. Si. Vamos a ver. Me parece que no. Que esta pasando. No. No tengo jQuery. Vamos a añadir jQuery. Ok. Ahora si. Veamos. Perfecto. Quise hacer scroll. Y me salió parallax. Parallax. Porque dice más scroll. ¿Ven? Como hice varias veces scroll. Me salen varios parallax. Perfecto. Entonces. Esto está funcionando. Muy bien. Lo siguiente que yo tengo que hacer. Dentro de la función. Es determinar. En qué lugar. Está el scroll. Esta barra de acá. En qué lugar está. Para eso. Vamos nuevamente. A capturar el window. Y. Vamos a hacer. Vamos a crear una variable. La variable s. De scroll. Va a ser. El scroll top. Del window. Es decir. En qué posición. Está el scroll. Vamos a ver si esto funciona. Para ver si esto funciona. Vamos a seleccionar el h1. Que es este de acá. ¿Sí? Y le vamos a pasar. El método texto. Con la variable s. Vamos a ver si realmente me imprime. El scroll. Veamos. Si me imprime. Miren. ¿Ven? Acá. Significa que acá. Este espacio. He hecho 196 píxeles de scroll. Eso significa este número. Sigo bajando. Voy 280 píxeles de scroll. Acá. Cero. Porque estoy justo arriba. 67. Vamos a concatenar. Píxeles. Y veamos. Y ahí me dice. ¿No? 215 píxeles. Etcétera. Perfecto. Entonces ya capturé el scroll. Ya sé en tiempo real. Cuánto he hecho de scroll. Fíjense que si yo saco. Esto. Bueno. Me olvidé poner los atajos. Pero. Bueno. Si yo saco. Este bar. Este bar S. Que me captura el scroll. Lo saco fuera de la fuente. Se va a quedar siempre en cero. Tengan en cuenta eso. Porque esta función. Está ejecutándose. Mientras ocurre el scroll. Pero como ahora. He capturado el nivel de scroll. Fuera de la función. El scroll. Cuando yo cargo la página. Siempre cero. Porque estoy arriba. Tengan mucho cuidado en eso. El scroll. Esta función. O este valor. Que captura el scroll. Tiene que estar dentro de la función. Para que. Se actualice en tiempo real. Ahora voy a hacer. Dos funciones. Adicionales. Dentro de esta función. Una función. Para hacer los desplazamientos. De los fondos. Y otra función. Para hacer los desplazamientos. De los textos. O sea. Del frente. Y el fondo. Porque tienen que moverse. En distintas velocidades. Para dar el efecto parallax. Muy bien. Entonces. Vamos a crear una función. Vamos a comentar esto. Para que quede bien claro. Obtener. El. Nivel de scroll. Ok. Y. Luego. Efecto parallax. Para los fondos. Muy bien. Y mi función. Se va a llamar. Parallax. VG. VG de fondo. Y va a recibir parámetros. Los parámetros. Son datos. Con los que yo trabajo. Va a recibir. Dos parámetros. E. Que va a ser. El elemento. O le voy a llamar. El. Para. Para. Estandarizar. Para entender. Que es elemento. Y. T. De top. Del movimiento. Hacia arriba. Perfecto. Entonces. Ahora vamos a crear. Mi función. Vamos a ver. Que hace mi función. Mi función. Primero va a. Seleccionar. El elemento. Con jQuery. Como vemos acá. Lo está seleccionando. Y va a pasar. El método CSS. Solamente CSS. Y la única diferencia. Es que el CSS. Siempre es estático. Mientras que con Javascript. Puede hacer que el CSS. Cambie. En tiempo real. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Lo primero que vamos a hacer. Es que. Para este elemento. El background. Position. O miento. El background. Me estoy equivocando. El background. Attachment. Va a ser. Fixer. ¿Sí? Perfecto. No es punto y coma. Es un objeto. Es coma. Estoy en CSS. Me confundo. Ok. Y lo siguiente que vamos a hacer. Es que el background. Position. Position. Ese sí se va a calcular. En tiempo real. De qué manera. Vamos a. Decir que. En la horizontal. Va a ser. Y en la vertical. Miren. Esto es. Esto es un. Este. Un stream. Por lo tanto. Tiene que ser entre comillas. Y en la vertical. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. El nivel de. Scroll. Actual. De la ventana. Que es este. S de acá. Por. El valor de top. Que es el valor de desplazamiento. Que yo voy a definir. Miren. Center. Más. Hay que darle un espacio acá. Center. Más. Voy a. Dar más espacio aquí. Perfecto. Más. S. Por T. Más. Más. Y vamos a pasar. Píxeles. Entonces. Se va a multiplicar. El nivel de scroll. Por. T. Y que cosa es T. Un factor. De multiplicación. Que yo voy a definir. Después. Al pasar. Al hacer correr. La función. Si. Perfecto. Entonces. Vamos a ver. Si funciona. Vamos a ver. Si funciona. Y voy a hacer. Que la función. Parallax. Parallax. BG. Ya. Pase. Al body. Y lo pase. Con. Dos. Con el factor. De multiplicación. Dos. Es decir. Que. El fondo. Del body. Se debe mover. El fondo. Del body. Se debe mover. Este puntico. Me está mal. Siempre me enredo. Significa. Que el fondo del body. Se debe mover. Dos veces más rápido. Que el. El scroll. Vamos a ver. Si es verdad. Si es verdad. Miren como se mueve. Es una cosa bien rara. Ok. Ya. Pero se mueve. En el sentido contrario. ¿No? Se mueve. En el sentido contrario. Entonces. Nosotros tenemos que hacer. Esto en negativo. En negativo. Perfecto. Y ahora veamos. Y listo. Ya se está moviendo. El fondo. Del body. Pero muy rápido. Pero normal. Porque yo. Con este parámetro. Defino con que. Velocidad va a correr. Yo le voy a dar. Punto dos. O sea. Cero punto dos. Muy lentito. El veinte por ciento. De la velocidad del scroll. Si el scroll. Ha bajado. Veinte píxeles. Se habrá movido. Solamente. Cuatro píxeles. El fondo. Si. Veamos. Se dan cuenta. Miren como ahora. El fondo. Se mueve. Pero. Mucho más lento. Mucho. Mucho más lento. Que el resto de elementos. ¿Lo ven? Yo puedo darle. Por ejemplo. Punto uno. Y se va a mover. Mucho más lento. Miren. Se está moviendo. ¿Lo ven? Se está moviendo. Realmente el fondo. Pero es muy. Muy lento. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer la función. Para los. Frentes. Y va a ser algo parecido. Vamos a poner acá. Efecto. Parallax. Para los. Textos. Vamos a. Llamarle. Función. Parallax. Front. Perfecto. Y este. Esta función. Parallax. Front. Me va a. Pasar como parámetros. Me va a recibir como parámetros. Igual que el anterior. El. De un elemento. Y T. De top. Ok. Y vamos a hacer casi lo mismo. Con jQuery. Vamos a seleccionar ese elemento. Y vamos a pasarle CSS. El. El método CSS. Y va a ser como un objeto. Que va a recibir varios valores. Vamos a dar más espacio acá. Perfecto. Muy bien. Ahora. Con los. Con los elementos del texto. Todo. Ya no necesito. El background attachment. Todo eso. Solamente necesito. Jugar con position. Y con. La propiedad top. Que lo va a mover. Y con que position. Absolute. Fixed. Relative. Con cual cree. Es con relative. Porque relative. No desplaza al elemento de su posición original. Tu pones a un elemento. Position relative. Y no pasa nada. Se queda donde estaba. En su posición inicial. Cuando tu usas top. Bottom. Right. Etcétera. Y ya lo mueves. Mientras que si yo aplico position absolute a un elemento. Automáticamente. Rompe el flujo. Y si pongo fixed. Se queda pegado siempre. Entonces no me sirve ni una ni la otra. Lo que yo necesito es. Position. Position. Relative. Relative. Si. La siguiente propiedad va a ser la propiedad top. Y con la propiedad top. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá. Vamos a multiplicar. S. Que es el scroll. Este de aquí que hemos obtenido en este paso. S. Por. T. Y lo vamos a concatenar con píxeles. Es. Entonces. Vamos a suponer. Si el scroll. En un momento determinado. Es 20 píxeles. Y el factor de multiplicación de top. Es. 2. El. 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 El scroll. Estará en 20. Pero el texto se habrá movido 40. Porque lo estoy multiplicando por 2. Pero igual. Como hemos hecho en el caso anterior. Tiene que ser en negativo. Porque si no. Esto se va a mover hacia abajo. En vez de moverse hacia arriba. Miren. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dejarlo así en positivo. Y vamos a ejecutar la función. Parallax. Front. Y vamos a pasarla al H1. ¿Ya? Al H1. Con el factor de multiplicación 2. Perfecto. Veamos. No me está funcionando. ¿Qué estoy haciendo mal? El punto y coma de nuevo. Siempre me enredo. Como estoy en CSS. Me olvido. Ya. Ahora sí. Pasamos. Y miren. Se va hacia abajo. Yo puedo corregirlo. Poniendo un menos acá. Normal. Y miren. Perfecto. Pero es un poco confuso. Poner negativo aquí. ¿No? Es mejor ponerlo en la función. El negativo. Entonces vamos a encerrar entre paréntesis. Y vamos a ponerle el negativo por acá. Y listo. Veamos. Y ya. Ahora miren como el H1. Se va más rápido. Se va mucho. Mucho más rápido. Se va el H1. Genial. 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 Muy bien. En realidad ya tengo mis funciones listas. Ahora lo único que me falta es pasar. Es ejecutar esas funciones llamando a ciertos elementos. Entonces ya a mi gusto. Yo. Como ya creé las funciones. Simplemente voy a llamar. Ahora quiero trabajar con el footer. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a llamar primero al fondo. Y la propiedad para el fondo es para la XBG. Y en mi caso. Perdón. Voy a copiar. Voy a pegar. Perfecto. Y en mi caso voy a llamar al footer. Y voy a decir que el footer va a tener punto 2. Por ejemplo. Y vamos a ver cómo se ve. Miren. ¿Lo ven? Lo ven. Lo ven. Lo ven. Qué interesante. Qué interesante. Qué bonito. Qué bonito. Perfecto. Vamos a darle menos. Punto 1 también. Y ahí está. ¿Ven? Por último. Me faltan estos párrafos. Que se mueven de una manera muy rara. Miren. Quedan muy pegados. Incluso acá abajo. Entonces. Para eso usamos la otra función. Parallax front. Y vamos a seleccionar. El contenedor que es page. Y le vamos a pasar un factor de multiplicación. Mi factor en este caso. Va a ser por ejemplo. 1.5. O sea. Un poquito más rápido que el scroll. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Si funciona. Pero. Tengo el problema de que como el h1 está en 2. Y el page está en 1.5. Tienen valores muy cercanos. Entonces como que no se aprecia el parallax. Lo ven. No se aprecia. Creo que mejor sería ponerle un valor menor que 1. Punto 8 por ejemplo. Menor que 1. Vamos a ver. Creo que ahí se aprecia mejor el efecto parallax. Pero tiene el problema de que hay mucho espacio en blanco. Cualquiera podría pensar que acá se acabó la página. Entonces vamos a darle un valor menor. Punto 5. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Creo que sí. Creo que con esto ya estamos bien. Vamos a darle un poquito menos. 4. Punto 4. Perfecto. Yo creo que ya quedó. Y miren que bonito. Hemos creado un efecto parallax completamente personalizable. Porque tenemos estas funciones que las podemos ir pasando luego a más elementos. Es cosa simplemente como ya hemos creado la función. Es cosa luego de ejecutar la función. Y pasarle los parámetros respectivos. Recuerden que el primer parámetro es el elemento al que le voy a aplicar el parallax. Y el segundo parámetro es el factor de multiplicación. Si es mayor a 1 ese factor se va a mover más rápido que el scroll. Y si el factor es menor que 1 el elemento se va a mover más lento que el scroll. Y miren que lindo ha quedado. Que bonito ha quedado. Ya lo pueden utilizar en sus proyectos. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link al pen para que ustedes lo puedan ver. Igual pueden seguirnos en CodePen. Busquen Escuela Digital en CodePen y ahí nos siguen. Porque ahí vamos a estar poniendo todos los proyectos de los videos. Y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les haya sido útil. Y que bueno me perdonen por la ausencia de casi dos semanas en las que no he subido video. Porque he tenido varios problemas como ya les conté. Pero a partir de ahora continuamos con mucha fuerza y no paramos. Vamos a empezar a seguir subiendo nuevamente videos diarios. Todos los días. No semanal, no quincenal. No todos los días. Bien, entonces nada amigos. No se olviden de que si es la primera vez que vienes a este canal y este video te ha gustado y te ha servido para tus proyectos. Suscríbete porque hay más videos que van a seguir subiéndose todos los días. También en la descripción del video vas a encontrar abajo nuestras cuentas en redes sociales. El Facebook de Escuela Digital. El Twitter de Escuela Digital para que nos sigas. Y también puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto y contarme sobre tus proyectos. Recuerda que si necesitas yo te puedo ayudar en alguno de tus proyectos. O si quieres puedo realizar un proyecto por completo para ti. También si necesitas asesoría o algún curso. Bueno, también escríbeme y por ahí conversamos. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente video.